Y piruletas de ozones y perrillas sin vacunar En el día anterior de Woody tiene un plan Pudimos disfrutar de... Rimas Cambia de patrón que está maniatado Bailoteos Filmaciones Indochation y esas cositas movidetas Alguna que otra amenaza Cuando vayas por la calle, cuidado Y de mis pedos Y aunque el día terminó Nosotros continuamos Allí haciendo nuestras mierdas de mi youtuber Así que agárrate la pipitilla Deja un fuerte like No seas perrilla Y disfruta de esto, que vale más una imagen Que mis palabras Si lo damos Muchas gracias, yo te bendigo Con Woody, Dasmán y el Betilla Todo es un asco Tiro para el arte, me he saltado la melena Y eso que soy calvo, mira, ni a mí mismo me salvo Joder piruletas, estos siguen aquí Estamos buscando lo que vendría a ser Un beat para Betilla Que te cuaja este o siguiente Hombre, yo le meto a cualquier vaina Este es una buena para verdad Yo soy un cohete Ojo a tu ojete Tengo un montón de bases más ¿Quieres eso? Yo le meto a la que quiera, bro Si me gusta y me entra ¿Te gusta y te entra? Ha llegado el flaco chulo, estilo muy caro Y no hablo de dinero, mi hermano Se para el tiempo si le doy dos calos Con esa actitud te ventilo sin mano Siéntelo Revienta esos patrones Nos vigilan como drones Volando joseadores Muchos raperitos sueltos sin cojones Me siento un jedi en ataque de los clones Tres calzones Betilla El lento ¿Cómo dice? Yo, 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 yo Kido Chan está a la casa, ¿ok? ¿Eh? One, two, one, two, one, two, chica ¿Cómo lleva? ¿Cómo lleva? La primera siempre se baila Na, 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 na Na, 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 na. Ha llegado el flaco chulo, estilo muy caro Y no hablo de dinero Mi hermano Paro El tiempo si le doy dos calos Con esa actitud te ventilo sin mano Siéntelo Revienta esos patrones Nos vigilan como drones Volando joseadores Muchos raperitos sueltos sin cojones Me siento un Jedi en ataque de los clones Mala mía, ya veo como desvarían Keep it real, siempre el que te la lía Dios te libre, si tocas una a la mía Usando poesía, sentirás la tierra fría Ey yo, ¿qué es lo que estás hablando tú? Cualquiera hoy en día juzga por YouTube Solo sangre fría, this is all school ¿Y yo? ¿Y yo? Me tripa porque me encantan los violines ¡Oh, me gusta! ¡Wow, wow! Sácatela, polla, fóllatela ¡Tú, una canción tuya! Oye, tío, busca un beat también para mí El Alex y otro para ti Venga, y todos a escribir algo Venga, yo me hago una Nos hacemos una colabo ultra cheta ¿Esta? Me canto una canción de rap Con el Dutman, el Alex Depende de cómo se enfoque Y el Kitchen Yeah, yeah Clones, mala mía Ya veo cómo desvarían Que lo que estás hablando tú Cualquiera hoy en día te juzga por YouTube ¡Parrrres! Tengo una por ahí Tengo una por ahí ¿Otra? Siempre está con las cusicas Que si esta queda mejor Que si tengo otra Ay, eso se la tengo que mandar a la bicho malo Bro, se me olvidó Es buena para ella Para que se ponga Ted Non-gay party ¡Oh, yeah! Esta es la de Amera, mira Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal ¿Cómo sigue? De nevene sin Con ganas de llorar Virgen El amigo raro que tienes es virgen Como tú El amigo raro que tienes es virgen Vamos a seguir grabando Ya está la sesión preparada ¿No, Darman? Aquí vamos de sesión en sesión Y en tiro porque de sesión No como las maratones Pero de rap Es verdad, ahora rimar la misma palabra Está de moda, tío Sí, claro Como los mendas esos Claro Esto es el rollo de non-stop Vamos four days non-stop Ponte al lío Sí, si no, no está entero Lo único que me gustaría es estructurarlo para el beat Hay un par de frases que se alargan más de la cuenta y... Nada de eso, cuando se corte la base ya vemos que hacemos Venga ¿Para qué me dejes vivir? Si os he dicho que lo quería Es verdad, yo tampoco ¿Dónde está mi pierna? Tengo el porro abandonado por miedo Miedo que te coloque Yo quiero estar descolocado Está descolocado, tío Descolocado Yo no quiero de esto porque esto coloca Y me voy a estar descolocado De SuneSquick Claro, claro Prendelo y pásamelo Que yo tampoco quiero Esto que loca Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal en tu culo Yeah, 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 yeah Pero le meto desde el principio Del tirón Desde que rompe la película Entonces empiezan los actores Ha llegado el flaco chulo Estilo muy caro Y no hablo de dinero Mi hermano Paro El tiempo si le doy dos calos Con esas actitudes Ventilo sin mano Siéntelo Revienta esos patrones Usando poesía Sentirán la tierra La tierra fría Pero ante mí Los falsos No se esconden No, no hagas falsos No hagas falsos Porque la palabra falsos No existe Ander Pero ante mí Los falsos No se esconden No Escúchame, escúchame Tienes que terminar En tu puta madre Tú piensa que ese es el punch Verás que te sale El beef es un barniz Con el cabrón Anerlander Pero ante mí Y los falsos No se esconden Perfecto El profesor Daniel Es un gran profesor No le puedo dar una guapa ¿Sí? Sí Dicen que sí Como se te pide el fluj Dejo la cabida Pinta y color A tu propia base Con Dazman Yo me pongo a escribir En cero coma ¿Sabes qué sonido? O hazte un cacho tú Dazman Hazte un cacho tú Yo me hago un cacho ahora mismo Claro tío Pilla una letra por ahí Que tengas que pueda cuadrar Si tienes un porrón de rimas Timer Productions ¿Qué dices? ¿Que van a entrar así? Es que la cabra Cuanto más te ríes Cuanto más te ríes Sí Mira como te ríes ahora Ríte, ríte Ya Lo he dejado todo a la mitad Los que me quieren joder Decían que iba a acabar Homeless Y aquí me ves con la cabeza bien alta Lo mandas a chuparle Creen en ti el doble Mi noble corazón Aprendió a golpes Trozo de metal Algo que no sé cuánto No sé qué No sé cuánto Y no sé qué más Corazón Aprendió a golpes Mira el colegio No aprendes a ser tú Y acabas de manicomio Con el odio Apoderándose de tu paz Y tu plan Y esos hijos de puta La policía te protege Pero está en el ajo Te ríes, eh Ahora te ríes Ríe, ríe La policía no me manda Ha sonado brutal Yo encima no he escuchado el vídeo Vamos a ver que ha quedado Lo ha dejado asombrado Y todo Ha sido como Hostia puta Lo que tenía ahí guardado Así de repente De regado Lo cuadrado el señor Qué bueno Puta cerveza Qué flipa, tío Superpoderes Nos vigilan como drones Volando joseadores Muchos raperitos Sueltos sin cojones Me siento un jedi En ataque de los clones Y este cocinero Está acostumbrado a quemarse Ya ni perro que me ladre Y es que más me crezco Cuánto más te ríes Te ríes, eh Te ríes, eh ¿Cómo te ríes ahora, eh? Te ríes Te ríes, te ríes Te ríes, te ríes Yo, yo Lo he dejado todo a la mitad Los que me quieren joder Decían Kimakbar Humble Con el odio apoderándose De tu paz y tu plan Y esos hijos de puta That's what's up Te ríes, eh La policía no me manda La policía al final está guapísima La policía no me manda Toma no sé cuánto Pero que cuenta la intención Ha llegado el flaco chulo Estilo muy caro Y no hablo de dinero Mi hermano Y aquí me ves con la cabeza bien alta Los mandas a chuparle Que eres cierto Oble mi noble corazón Aprendió a golpes Un trozo de metal Algo que no sé cuánto No sé qué Ansias de volar Esperándome Sé jugar No me chupa la energía Te ríes Jajajajajajaj Ríete, ríete Tiene que ver el videoclip Aquí grabado en un momento, bro Aquí los catalanes Lo aprovechamos todos Y hacemos cosas Me gusta Cataluña Me gustan sus gentes Hacen cosas Vamos a ir intercándolo Para que lo consiga, cabrón Mi compañero de piso Que un día me sacó Me escucho escuchándote Y me sacó tu disco Y me quedé flipado Y diciendo, coño Que buenísimo De Málaga del puerto A Torre del Pueblo De la vida Y tiene un puto disco De leprecaut Estoy aquí Soy omnicipotente Omnicipotente La palabra del día, amigo Soy omnicipotente La palabra del día Compártela con tus colegonardos preferidos Saca la polla En todos lados Omnicipotente Me saco el cipote por todas partes Estoy aquí Pero me estoy sacando el cipote allí Soy un rapero omnicipotente Estoy aquí de tranquis Pero allí Me estoy sacando el rabo Que sí, ya lo has dicho Pero aquí es para que cortes la parte buena Escucha tú Vamos a hacernos un tema a los cuatro Y tú también vas a cantar Al menos si para algo vas a hacer ¿Qué dices? Así, supercutre Eso es lo que yo quiero para mi disco Tres otras supercutres Y una mala posta Toca la mala albuja Esa, esa, esa Esa, ese es el puto futuro Mira qué guapo La mala mierda ahora es mierda Es comestible, cabrón Eso yo no es comer mierda, tío Betilla, ¿qué dices? ¿Cómo estás? ¿Tienes sueño? Aquí somos de Ir a full del estambús, tío Yo nunca se iba a estar escribiendo otra vez Estaba escribiendo Tío, tú escribes barras, barras allí Y nos hacemos un tema juntos Claro, hombre Qué locura Estamos en un punto en el que no valemos para nada No valemos para nada O sea, ¿sabes lo que va a salir hoy? Nada Como director le estoy exigiendo Dice, no vamos a dormir ¿Qué? Estoy un poco reventado No A trabajar Ya le ha salido A mí me gustan un montón las tetas y los petas Y las setas Y la musiqueta y las croquetas Si dicen que el Gijoba ha muerto Cojo y hago las maletas ¿Dónde estás? Mal por el culo, eh Si el Gijoba ha muerto Yo soy Mr. Woody Yo soy Mr. Woody Yo creo que tengo un tema, tío ¿Cómo se llama lo que tengo? No sé lo que tengo, tío Tienes cosas, tienes cosas No caben, sí Es que, claro, yo le he puesto una base así Y decía, un tema, un tema, eh, Woody Y yo he empezado Petas, tetas, tetas ¿Qué es? Y he dicho Mírale Ahí está A tupe Pero que antes he ido para allá Y me ha dicho No, no, déjame Que esté en mi flow Que he pillado mi flow Que he pillado mi flow, tío Pero lo he perdido, creo, eh Está el petilla ahí Petilla, ¿tiene la mano un petilla? Tengo un petilla en la manilla Estaba haciendo un poco de whatsapp, ¿sabes? Yo tengo un cacho también, os lo voy a cantar Mira mi cacho Mira, a mí me gustan un montón Las tetas y los petas y las setas Y la musiqueta y las croquetas Ponte en guardia que Jorge tuvo a Marta Y Marta tiene en la cara un antojo Que se llama Brenda Si dicen que el hip hop ha muerto Yo recojo y hago la maleta Ya en el fin de mojo Soy un crío en plena pataleta También por el rollo de que joda en el planeta Te ríe, me río Y me tiro con el a la delta Viajo por el Atlas hasta unas horas tan altas Que te crees que hoy he madrugado Pero de eso nada Nada de eso En serio, no me hagas el feo Cuando te lanzo un uvas con queso Ponte ese vasón, tío ¿Qué pasa? Que no está escribiendo aquí la gente Eh, te voy a leer Eh, que te ha hecho un cacho él también Va, se ha sido tú primero Va, venga, va ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo, 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 yo Rúrate un peta Joder, no llevo la maleta Le he perdido en el viaje Hacia ninguna parte Sigo sin rumbo Me he quedado mudo Al ver tu cara de besugo Rolling fly tonight Everyone's go to die To die Es un reglaso De nada de sobra rapero Te ha tocado Yo, 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 yo Yo no sabía de qué sería capaz, tío Y no he contado en él En las rimas, tío Es una puta Tío Mételo estilo, bro Mételo estilo ¿Qué dices? Chocale Mételo estilo ahí Si fueses piruleta Te chuparía enterita Me guardaría el palito Para recordar ese día Espera, mira, mira Espera, espera Mira otra vez Mira otra vez Me he estado haciendo esto Ya de reino Venga, fija, mira, mira Si fueses piruleta Te chuparía enterita Me guardaría el palito Para recordar ese día Sé que te produce Mucha alegría Ver mi colego Nardo Metido en tu vagina Puede que se nos ha entregado Una buena rima Pero me he hecho un temilla Con el Dazman y el Betilla Esto está muy a fuego Voy a cortar Porque esto va a explotar Van a ser las 6, tío Y aquí hasta se ha hecho un cacho Hasta el más inesperado Llevo 7 días despierto Vea, ya vas a grabar Me pongo yo de este Me cortará mi flow, tío Yo estoy ya en un punto Que he hecho la ceniza aquí, tío Las 6 de la mañana No verá que hay día Pasan cosas raras Soltando parrafadas Anima esa cara Que estamos de jarana Que esto te lo traga Como si fuera banana Me pinto la montana Me la chupa la fama Al igual que una tal Tatiana Con cebes de mis panas Se untan las tostadas Calabas apagadas Muchas latas apagadas Vale, tal otra vez Lo tenemos una vez más Que lo tengan que soltar Sigue dándole así vacilado El borracho, eh Sí, sí, no? Está muy guapo, tío Ahora ya me da más Para entrarle, eh? Nada, tranqui Que tu letra es muy goody Eso sí, ya lo sé Tienes que soltarla ahí No sé cuándo entro Y aquí entraba yo ¿O no? No Son 8 cajas un loop, ¿vale? ¿Qué cajas? 1, 2, 3, 4 ¿Y ahora entraría? 1, 2, 3 Y ahora detrás Y no me puedes decir 3, 2... Sí, sí, pero te estoy enseñando Para que lo pides La adulación, claro Ahora 3, 2, 1 Si fueses piruleta ¿Te chuparía enterita? Me gustaría No, no nos me gustaría Escucha, tú Tú tienes voz fuerte No susurres No se saca Claro Sí, lo voy a hacer así Ahí, ahí, claro La chuleta La chuleta ahí, bro Claro, claro Tu voz de booty, de verdad ¿Te bajo el micro un poco? No, no Yo quiero que... Yo quiero un cuello así Qué vergüenza Bajarme el micro Si te pones el móvil arriba Tu boca mira hacia el micro más Venga, vale 3, 2, 1 Si fueses piruleta Te chuparía enterita Me guardaría el palito Pa' recordar ese día Si fueses... Ni no, ni no, ni no, no Vale, vale Tenemos una idea 3, 2, 1 Si fueses piruleta Te chuparía enterita Me guardaría el palito Pa' recordar ese día Sé que produce Sigue encima de ti Venga Sé que te produce Mucha alegría Ver mi cole Bonardo Metido en tu vagina Puede que no sea Una buena rima Pero ya me he hecho Un tema Con Daman y Betilla Disfrutar de la vida Con mucha alegría Y pasarle ese tema A tu amiga Y a tu tía No sé qué me dicen De croquetas O de tetas Pero a mí me parecen Unas buenas metas Si tiene una amiga Que me lee la vagina Pa' que vea Lo que se pierde Y te sueño algún día De una a todas Ha sido a Capón Vale Va a ser de mío Va a ser de mío Lo que puede Y con eso vale Vale Sí, sí, sí Pero 3, 2, 1 Lo necesito igual Porque tendría que desgrabar Pero lo que hay Dámelo 3, 2, 1 Si fuese piruleta No, no, yo no Si fuese yo La piruleta Me comería enterita Y tengo que darle así Para pillar el ritmo Dale, dale 3, 2, 1 Me he hecho un tema Con Daman y Betilla Disfrutar de la vida Con mucha alegría Y pasarle este tema A tu amiga Y a tu tía Si quiere Vale, vale Vamos Esto está guapo Está ahí Esta si va a ver Vamos con la última Qué buena toma No, si es que 3, 2, 1 Si fuese piruleta No, yo no soy piruleta Pero no 2, 1 Si fueses piruleta Te chuparía enterita Me guardaría el palito Para recordar ese día Sé que te produce Mucha alegría Ver mi cole gonardo Metido en tu vagina Joder Qué más cosas Tienes que sentar Tío Pero el 3, 2, 1 Tienes que quedar de allí De fondo Para cuando yo sepa A los conciertos Cuando tengo que entrar 1 3, 2, 1 Si fueses piruleta Te chuparía enterita Me guardaría el palito Para recordar ese día Sé que te produce Mucha alegría Ver mi cole gonardo Metido en tu vagina Puede que no sea Una buena rima Pero ya me he hecho un tema Con Daman y Betilla Disfruta de la vida Con mucha alegría Y pasale este tema A tu amiga Y a tu tía No sé qué dicen De croquetas Pero a mí me parecen Unas buenas metas No, aquí ya me he colado Incluso me gusta más Sí, sí Meter el estilo Ahora meter el estilo No sé qué me dicen De croquetas O de tetas Pero a mí me parecen Unas buenas metas Si tiene un amigo Cómela en la vagina Pa' que vea que se pierde Y te sueña un día Ya estaré Ahora vas tú, ¿no? ¿Yo? Te has nombrado, tío Me meto yo, tío Tú, tú A darle caña, bro Venga, venga, venga El que faltaba Eh, lo que faltaba Dios Míralo, 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 míralo Dale, dale ahí al rollo ese Dale al flow ese, that man Dale ahí Joder Vale, tengo que entrar ahí, eh Sí, te digo yo la entrada Sí, sí, dale 3, 2, 1 Que eso va muy bien Pa' principiantes El Campa Rap Hemos montado el mini Campa Rap, bro Dios, apunta el tío Son solo mil euros Me encontré una musa Que es... Que es Grefusa Vale, a mí me gusta Que entres ahí, sí, sí Campa Rap Me encontré una musa Comiendo Grefusa Ahí mete el estilo Me encontré una musa Comiendo Grefusa Ay, perdón No estaba nada No estaba nada, tío En el Campa Rap Si no pagas hay esto, tío Te van jodiendo Porque es como la versión De pobres, tío Se me acabó la hucha Y ahora ¿Dónde me ducho yo? Yo No era así, no era así No pasa nada Encuéntrate, encuéntrate Sí, yo también me ha costado Encontrarme, tío Ahora es donde me he hecho una ducha Ahí, ahí, ahí Me la llevé a Usa Fuerte, fuerte En el Campa Rap Pues te enseñan Ahí, fuerte Me encontré unas musas Comiendo Grefusa Y me la llevé A Usa Se me acabó La No, no, no ¿Qué ha pasado? Digo, ¿es un super flow o cómo va eso? Tienes que memorizar el flow ¿Dónde van las cosas? Ya, 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 tío ¿Dónde están comiendo Grefusa? Dale, dale Me encontré unas musas Comiendo Grefusa Y me la llevé a Usa No tanto, no tanto No tanto En la caja que es, mira Me encontré una musa Comiendo Grefusa Y me la llevé a Usa En la lucha ¿Sabes? Vale, vale, vale Dale, dale, dale Me encontré unas musas Comiendo Grefusa Y me la llevé a Usa Se me acabó la lucha Joder, aquí en tu madre también, tío Sí, sí, dale, dale Ah, ah Esta mierda está buena Así que Rúbate ese peta He cogido la cesta Ah, ah Que joder No he llevado la maleta Yeah, yeah Hace ninguna parte Es un desfase Qué desastre Sigo sin rumbo Me río duro Me he quedado mudo Al ver Tu cara de besugo Yeah Con gudida man y elbetilla De madrugada Haciendo unos temillas Así que No te calles Busca las rimas especiales Profesor, dile, dile tú A mí me ha gustado Quédate con eso Haciendo unos temillas Así que Quédate con entrar Así que No te calles ¿Sabes lo que te digo? Intenta entrar La siguiente también Busca las rimas especiales Vale, vale, vale Bueno, ¿qué? Lo ponemos en alto Miedo me da, miedo me da Los hornos No te me mueras No paran de salir barras de pan Miedo me da Que no grabamos el videoclip Como hemos hecho antes Con la cámara Ya está Ya hemos hecho el gilipollas ¿Te parece una bonita? Vamos a hacer el videoclip Mientras exporta la canción ¿Vale? Así muy a lo loco Y con la mano aquí Y tal ¿Por qué? ¿Qué pone aquí? Director Yo Productor Tú Y cantantes Todos los demás ¿Eh? Se ha pilado el betilla Es el primer tema De los colegonardos Vaya grupo Que se ha montado el buddy Con el Alex Los colegonardos Los colegonardos Decían que a ver si el kitchen y yo Les impulsamos Pero si nos van a impulsar ellos Ya verás Coge saberlo así Como si fuera cámara fija Pero ya te empiezas a mover Pero yo no me sale la letra Vale, pero pues Te escondes aquí si quieres Y ya sales Yo que sé, tío Haz lo que puedas Vale Vale, a ver Mientras exportamos Grabamos Give me a dream Bum, 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 bum Sí, give me a dream Mira, a mí me gustan un montón Las zetas Y los betas Y las zetas Y la musiqueta Y las croquetas Ponte en guardia Que Jorge tuvo a Marta Y Marta Tienen la cara O la dos Que se llama Breda Si dice que joda muerto Cojo y hago la maleta Ya ni el fin de mojo Soy un crío En plena pataleta También fue el rollo De que joda en el playa Me ríe Me ríe Quiero correr a la delta Viajo por el Aldas Hasta unas horas tan altas Que te crees que he madrugado Pero de eso nada, monada Nada de eso En serio No me hagas el feo Cuando te lanzo Muy bajo queso Hoy estamos de super celebración Hasta el Alex y el Buggy Se apuntan a la canción Dale de comer al Furby No me seas cabrón Soy un jugador de rugby Estrujando el tiburón A las seis de la mañana Lo ve la que hay liada Pasan cosas raras Ocho dos de las espadas No me hagas el cabrón Que estamos de jarana Que esto te lo traga Cabrón No hago un chifo de la banana Me pinta la moneda Se va con el dorada Al igual que No te llaman No te llaman No te llaman Todo el reto de los mortales Como los que están Cuando de la clase Irrespetuosos Como el Furby Con su classe Tan bambino Para darnos una clase Ando allá Cambiando de fase Cambiando de fase Si, ok Paso, paso al señor Si sos mi ruleta De hecho, paría entreguita Me guardaría al falito Pa' récord de papilla Sé que te producen Mucha alegría, mi colego nado, me tira tu vagina, puede que no sea una buena edad, pero que no te he hecho un tema con tantas manivecillas, disfruta de la vida con mucha alegría, pásale este tema a tu amiga y a tu vida, no sé que me dicen de proyectas o de dedos, pero a mí me parecen unas buenas metas, me tira una vida, cómele la vagina, pa que veas que se pierde y te sueñe un día. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esto te digo, ya está ahí. Por otra parte. No, hay que enfocarnos ya nosotros. Ya está. He cogido la cesta. Ahí, ahí. No me mola mal. Ok, por qué. Es un desfase, qué desastre. Si no sigo nunca me aseguro Me quedo no mudo, Ander Tu cara de besugo Tu comodidad, mañez de chilla Y madrugada haciendo los temillas Así que no te calles Busca las rimas especiales Everyone's go tonight Everyone's go tonight Everyone's go tonight Y por favor Y por favor Y por favor Estas cosas vale la pena asistir Ahora el daman está haciendo su magia Por eso le pagamos nada en el camparrap Porque es el profesor Y le mete la magia, te guía, lo hace todo Mete la base, solo falta que te la chupase Pero no puede porque esas cosas no le van No, pero luego te comas cuatro y te llaman maricona Entonces, ven al camparrap Ven al camparrap y pon tu mierda a voz ¿Te vas a meter a un pedo? Es que son buenísimos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay futuro, hay futuro Hemos decidido que hemos hecho un grupo Los Colegonardos, tío Llevamos como cuatro horas en la industria musical Y estamos a fuego Los... Los... Los estamos petando Dios, si vienen cositas Las ocho y media, loco Nos vamos a tomar por culo que han puesto culumprios Tirolinas Tirolinas Han puesto un puesto de perritos Es la hostia Llevamos patitos Llevamos patitos Sí, sí Lo que te sobra el bocata se lo echa a los patitos No, que es malo en verdad Acabo de caer Es un mata patitos No echéis pan a los patitos Es malo Mata patitos Echadle semillas Es un asesino de patitos Patiteros del mundo Dejad comentarios Que hay más cruel que un asesino de patitos Sí, tío, porque asesinas patitos, tío No asesineis patitos No, tío No les deis pan Voy a ser el primero en comentar Tío, a tomar por culo, coño Que hay parque y hay de todo, tío Y se puede fumar, creo Sí, hay neveritas con birretas No, tronquetas Y hay tetas No lo sé ¿Dónde? Joder, piruletas Bueno, voy a dejar a este la estación Y de camino le harán entrevistas Así que si la quieres ver Por aquí arriba está Una entrevista guapa a las ocho y media de mañana Sin dormir Esas son las buenas Las mejores Sin dormir, después de grabarnos Cuatro temas Muy guapos A las nueve y media ¿Nos vamos a dormir o nos vamos a palmar ya? Vamos a casa Se descansa Yo voy a comer algo Y a dormir Vengo un lamedazo mis queridos piruletas Aparte de que te tienes que suscribir al canal del primico Hazle un bitum esta vez Que era de siete ayer, ¿no? Estamos en ocho De ocho pavos Y otro a mí Claro que sí Suscríbete al mío también, hombre Claro que sí Está todo dicho Así que A tomar por culo Que he puesto colopio Tirolina Un parque Un puesto de perritos Una neverita Toma lo que hay Na mínima